Hola, soy Manolavli y en el vídeo de, como podéis haber leído en el título, voy a hacer una reseña de un manga que me ha encantado desde principio a fin y es Asylum Boys. Antes de empezar con la reseña, quiero deciros que estoy súper resfriada, así que lo siento mucho si no me entendéis muy bien al hablar, porque tengo la típica voz de resfriada horrible y todo esto rojo, pero bueno, espero que os guste. Asylum Boys es una obra de Yoshitoki Oima, publicada en España por la editorial Milky Way. Ya sabéis que he llevado nuestra editorial y la compro todo, de hecho esta ha sido la primera obra que he seguido desde principio a fin, esperando un mes sí, un mes no, hasta que saliera, pero ya está entera, consta de 7 tomos, cada uno por 8 euros. Además, no sé si en físico pasa así, pero por lo menos pidiendo por internet a la propia editorial, me llegaban siempre marca páginas en todos los tomos y además en el último pude conseguir el póster limitado que daban y nada, me encanta. Y bueno, vamos a empezar a contaros de qué va todo esto. Asylum Boys narra la historia de Shoya Ishida, que es este chico que veis aquí. Es un escolar bastante, bastante pasota, el típico que todo el tiempo la está liando, no le importa nada, ni los estudios, ni nada de la vida. Y un día llega a su clase esta chica, que es Shoko Nishimiya, que tiene la particularidad de que es sorda. Por lo tanto, Shoya y prácticamente toda la clase se dedica a hacer la vida imposible, hacerle un bullying que, pobrecita mía, de verdad, por lo bueno que es como la trata. Como ya os digo, el hecho de que venga Shoko a su clase hace que Shoya se centre únicamente en ella y en hacerle la vida imposible y tratarla fatal. Y a lo largo de toda la obra veremos cómo va la relación de estos dos personajes, ya que a partir del primer tomo hay un salto temporal increíble, donde ya todos son muchos más mayores y te cuentan la historia a partir de ahí. No voy a contaros la historia de los demás tomos, obviamente, porque quiero que lo leáis, pero sí que voy a enseñaros las portadas, que son todas muy parecidas y me gustan muchísimo. Se ven en todas las dos personajes, en distintas situaciones, con unos fondos que a mi parecer son preciosos. Aquí tenéis el tomo 2, el tomo 3, el 4, el 5 con mi portada favorita, de verdad, me parece preciosa. Y el 6 y el 7 os lo dejaré por aquí porque se lo he dejado a una amiga mía y no lo tengo aquí a mano. Algo que me llamó muchísimo la atención cuando vi que se publicaba esta historia en España, ya que no la conocía de nada, fue el estilo de dibujo. Y es que me parece tan infantil, o sea, cuando yo lo vi me llamó muchísimo la atención porque no me pegaba para nada con la historia, ya que es, como ya os digo, muy infantil, muy tierno. Casi todas las imágenes con color son a estilo acuarela. Pero lo agradezco muchísimo porque hace que la historia se te imprese más, ya que al verlo todo tan infantil y a la vez tan real por todo el tema del bullying, me parece que es perfecto. Os recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo esta obra porque creo que no hay, o por lo menos yo no he leído, muchos mangas o muchos animes que traten el tema del bullying tan de cerca y tan bien, o sea, es que te metes perfectamente en la piel de Shoko, en Ichimiya, y ves cómo sufres por todo lo que le hace a la gente, porque sí, sabes, simplemente por ser sorda y... No sé, creo que te cala bastante honda, a mí me impactó muchísimo. No ha habido tomo en el que no lo he llenado yo entero de lágrimas, de verdad. Así que lo recomiendo muchísimo por este mismo tema, creo que no hay tanta gente que está informada de todo el bullying que se hace y creo que es importante que todos lo sepamos. Además, yo no soy para nada de hacerme la serie súper larga porque me dejo un bastón y además si no sé que tiene un número cerrado de tomos no suelo empezarla. Y como ya os digo, esta solo tiene 7 tomos y es perfecta de principio a fin. No voy a contaros el final, obviamente, pero sé deciros que ha habido muchísimo revuelo porque a la gente no le ha gustado lo suficiente. Yo no pienso para nada así, de hecho creo que el final es perfecto. Esto pega muchísimo con lo que es el resto de la historia, no desentona nada y no sé, estoy muy muy contenta de haberos empezado a leer esta historia y haberla terminado. Además del manga, deciros que va a salir un anime de esta obra. Creo que si no es en verano, será ya en otoño, pero este año sale sí o sí. Ha salido ya el primer tráiler, os lo dejaré abajo en la cajita de información para que lo veáis porque de verdad es precioso. Y bueno, nada más por mi parte. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo porque de verdad es que yo desde que terminé esta obra supe que tenía que hacer una reseña porque quiero que todos conozcáis esta fantástica obra. Así que me despido ya por hoy. Os dejo por aquí mis redes sociales que de verdad las peto muchísimo y estoy tardando en meteros ya y seguiros en todas. También deciros que me podéis dejar en los comentarios si la habéis leído, si la conocíais, si estáis interesados porque de verdad yo os la recomiendo infinito. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!